Valió la pena, pude entender Que cada historia es una razón Para estar juntos, para creer Para que suene nuestra canción Hoy somos tantos, hoy somos más Hoy más que nunca puedo volar Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto al mío Yo sé que puedo confiar en mí ¿Quién soy ahora? Ya descubrí ¿Quién soy ahora? Ya descubrí que puedo confiar en mí ¿Quién soy ahora? Ya descubrí que puedo confiar en mí